Bueno, gente, ¿qué pasa? ¿Cómo lleváis el día? He vuelto Os habréis quedado con ganas de más después del anterior episodio Normal, normal, está bastante interesante, yo me lo quiero pasar De hecho, esta mañana he estado practicando un poquillo Y... Y bastante guay, la verdad O sea, he estado practicando, o sea, para hacer combos, tal No con Kenshi, con Kenshi no Con Kenshi... Me sabe un poco rarillo Pero bueno Ay Es que los ataques de Kenshi son... Son súper raros, tío O sea, los ataques especiales Oipa Oye, que... Es que esto sea un ataque, tío Uf, la que ha esquivado, ¿no? Vaya, justo ¡Ah! Me ha metido en el... Voy a parar Toma, tonto Que yo no puedo... Toma Es que no me gusta nada O sea, los golpes con la espada Sí me gustan Pero... Ahí va Pero es que... Ya está Toma Vaya ¡Ah! Ya me jodería, eh Toma No hay nada como... Una pata a la espinilla ¡Ueh, ueh, 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 ueh! ¡Ay, Johnny! Vaya hostia la ha dado, tú Se ha recompuesto muy rápido, eh Pensaba que las Ungadi eran leales a la casa real Pero aquí estáis conspirando contra la princesa Te entrometes en el mundo exterior Estos son asuntos imperiales ¡Ajá! Eres tú y no yo quien está conspirando ¡Fight! ¡Uf! Vale Esto es uno de los ataques especiales ¡Ay! Vaya ¡Aaah! Oye, como... ¡No estoy! Uf, suerte que se puede defender en el aire Si no estaba haciendo nada Vaya Toma Toma tu rain De los huevos ¡Ah! ¡Ay! Me la ha visto, eh Toma Toma ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es que no... Es que no me ha dado fallo Maullas Ya lo has oído No le contagiarás el mal de Tarkat Estoy intentando protegerla No infectarla Ya conocemos tus mentiras Perdona nuestro escepticismo Cumplido ¿Pero estos dos paquetes pueden contra Sancron? Princesa ¿Estás bien? Porque... Yo no sé ¿Ha terminado? No sé yo Sí Sí, se acabó Hemos detenido a Sancron Ahora dice ¡No! ¿Por qué? Ay, ay, ay Princesa Princesa ¿Qué pasa? ¿Pero qué le has hecho? Habéis sido vosotros, idiotas Dejad que la ayude antes de que sea tarde Sí, sí, sí Dejadla, dejadla ¡Ay! Ay, se está volviendo... Cada día está más guapa, Malina ¿Veis ahora, habitantes de la Tierra? ¿Qué hacemos? Pues... Cuando estén la ocupada Tengo que preparar más suelo ¡Johnny! ¡Ayuda! Sí Necesito ayuda ¿Queremos bien para esto? ¿O improvisamos? Sí En cualquier caso No hay que herirla ¿Herirla? Me preocupo de nosotros La verdad es que yo también Ahí va Princesa Podemos ayudarte Tu sangre Yo puedo oler Me va a gustar mucho La mérmela de los dedos Oye Que eso es Ese Peña Pero voy a quitar A Malina Y es la polla ¡Ueh! Claro Si esto fuera Si esto ¡Ey! ¿Dónde iba? ¡Wow! ¡Un Perfe! ¡Ay! Ya me gustaría Pero... No entra En mis... Ahí va Me estaba defendiendo ¡Vaya! ¡Gage! Claro Ven antes Cabronazo ¡Ay! Oye La peonza No sé hacerla yo ¿Eh? Ya está Sujetadla ¡Eh! Los ojos O sea Los ojos La costumbre La boca Donde pueda verla ¡Eh! ¡Adiós! ¿Para qué las prisas? ¡Stop! 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 ¡Encoge la boquita! ¡Bonita! Bueno Pues adiós ¡Kenshi! ¡Milena! ¡Yogoro! Creo que ese es Goro ¿Qué ha pasado aquí, hechicero? Enviaron a estos hombres Para interrumpir El tratamiento De tu hermana Y escandalizar Al mundo exterior ¡No! 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 Eso es falso ¿Qué? ¡Eso es totalmente falso! ¡Princesa! ¡Nos... ¡Claro! ¡Vaya mierda de guerrero! ¡Madre mía! ¡No tengo estómago Para las mentiras De los de la tierra! Eh... ¡Lyukhan! Que no es ninguna incursión De acuerdo Vaya Claro ¡Kenshi! Que no ha sido mala fe ¡Hijoputa! ¡No! Nunca harían esto Es que no ha sido por eso Debe ser un malentendido ¡Esa es! ¡Qué máquina eres! Eres la pro Entre las pros ¡Histos! ¡Hostias! Un calvo Esto no es ningún malentendido Princesa Esto es la confirmación De mi profecía Si no lo impedimos ¡Lyukhan ¡Lyukhan! Conquistará el mundo exterior Vaya Ya estamos Todo esto por... Por meter la... La mano No habrá conseguido llegar antes Para defender a tu hermana Pero si la hemos curado De que reciba su tratamiento Gracias a mí La princesa está a salvo Pero la amenaza de la tierra permanece ¡Sí! ¡Guan Chi! ¿Cuándo crees que van a atacar? Tres hijoputas Juntos Los cuartetos finales de la profecía Anunciaban los eventos que han tenido lugar hoy ¿Y entonces por qué no ha venido antes? ¿Eh? Tenemos que actuar ahora, princesa No, no, no Trasladaré tu preocupación a la emperatriz Es decisión suya Rain, Tania Ayúdame Que no ha querido venir antes Ya estamos Es una trampa ¿Qué ocurrió realmente, hechicero? Que los habitantes de la tierra Interrumpieran el tratamiento Fue una casualidad ¿Sí? Querían capturarme en nombre de Lyukhan ¿A ti? ¿Por qué? Por hijoputa Eso debo investigarlo De momento Disfrutemos de nuestra buena suerte Joder La llegada de los habitantes de la tierra Nos ha dado pruebas suficientes Para que la emperatriz crea En la veracidad de la profecía de Quan Chi Muy bien El conflicto con la tierra ahora es inevitable No necesariamente La emperatriz nunca ha buscado El conflicto Efectivamente Hablemos Será reemplazada El mundo exterior Necesita un líder firme Tiene que estar Un líder como tú Tal vez Tiene que salir Aquí el General Sao Mátalos a todos No deben informar a Lyukhan Ey Dos pájaros De un tiro Y tanto Nuestra benefactora Estará satisfecha Bueno Para conquistar los dos reinos Necesita que haya guerra No solo que amenacen con ella Solo entonces gobernaremos a su lado Nuestra benefactora Antes de que me encontrara Landy deciendo en las minas Habría creído que era imposible Pero pronto Dejaremos de ser siervos Para convertirnos en bástagos Bueno Si tú lo dices Ey Ciencia extraña Uy Bueno Y aquí Vamos a dejar El episodio de hoy Eh Hoy ha habido un montonazo De texto Diréis ¿Vas a hacer 115 episodios? Pues la verdad Sí Sí la verdad Sí Sí me Sí me interesa En vez de subiros Uno de una hora y pico Y luego Hostia tal Pues por dónde íbamos Pues tal Nada Os lo voy fraccionando yo No os preocupéis Así os reaccionáis el tiempo Así que nada Un saludo a todos Y chao chao ¿Vo? Un saludo a todos